Dices que no es de contrato, que fue solo pa' un rato Pero te quiero aquí cerquita de mí Cómo decir que te extraño, sin decir que te extraño Esto no se puede morir Uh-uh-uh-uh, quien me come como tú ¿Quién más tiene ese tattoo? ¿Quién me mata esta bellaquera? Uh-uh-uh-uh, no me cambies la actitud Tú me pones en el mood, lo hacemos a tu manera Dime cómo el mal de amor se cura Cupido me tiene en duda Me duele no poderte ver Si un perro se enamora Ves qué fácil, él se lo ama Dime si a mí me piensas también Baby, pa' mí tú ponte Mi corazón rompe Si no te tengo aquí me vas a enloquecer Te estoy amando borracha pa' ver si te callo Porre la gente que esta noche te quiero ver ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tato? ¿Quién me mata esta bella cara? No me cambies de actitud Tú me pones en el mood Lo hacemos a tu manera No me cambies de actitud No me cambies de actitud No me cambies de actitud Bebé, tu amor a mí me hace daño Caigo siempre con esos labios Me pega como aguardiente Y de esos pecados no soy extraño Dime que eres solo mía Tú me cansas de hablar, manía No me dejes pensándote noche y día Quiero que seas solo mía Te necesito todos los días Tú me ayudas a romper la monotonía ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tato? ¿Quién me mata esta bella cara? No me cambies de actitud Tú me pones en el mood Lo hacemos a tu manera ¿Quién me come como tú? ¿Quién más tiene ese tato? ¿Quién me mata esta bella cara? No me cambies de actitud Tú me pones en el mood Lo hacemos a tu manera Oh, 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 oh